No se acomode Al mundo presente Antes bien transformense Renovando su mente No se acomode Al mundo presente Antes bien transformense Renovando su mente De modo que puedan distinguir Cuál es la voluntad De Dios lo bueno Lo agradable Lo perfecto Lo bueno Lo agradable Y lo perfecto No se acomode Al mundo presente Antes bien transformense Renovando su mente No se acomode Al mundo presente Antes bien transformense Renovando su mente De modo que puedan distinguir Cuál es la voluntad De Dios lo bueno Lo agradable Lo perfecto De modo que puedan distinguir Y cuál es la voluntad De Dios lo bueno Lo agradable Lo perfecto Lo bueno Lo agradable Lo perfecto Lo bueno No se acomode Lo que sea Gracias.